Va a estar en borde de campo y bueno, arranca el partido entre el Leones Negros y FBP. El tiro libre era con la gente de FBP, Celsa Martínez le pega... ¡Golazo! ¡Gol! ¡De FBP! ¡Golazo! ¡Remate, sí señor! ¡Fuerte, potente, nada que hacer para el portero! Increíble, Freddy Aguirre llega a tocarla, pero no fue suficiente. Le voló el centro y la marca está Jonathan Jiménez. John Jiménez en la marca, prefiere jugar hacia atrás nuevamente. Bolaños, le pega el arco, vamos a ver... ¡El portero salva! ¡Qué partido se pone interesante, Vicente Rodríguez! ¡Qué salvada por parte Bolaños! Bosa Péguenle Lucín Está roja ¿Por qué habrá pasado? Caicedo Henry Lucín Bolaños Lucín Caicedo 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 Gol Autogol Gol De Leones Negro Llegó, 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 llegó Llegó el empate, sí señor Con un centro de Crever Caicedo Levanta el centro Cabezazo, cuidado El peligro Continúa Por parte de la gente Leones Negro Cuidado, está ropero, está ropero, está ropero Está ropero Gol Gol De Leones Negro William Gómez Llega como siempre con exolfato Goleador Ya el equipo de Leones Negro Para anotar la tercera A favor Les recordamos que está en sintonía Golazo, golazo Increíble 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 En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Ovequil Ganó el campeón Ganó el campeón Sí señor Leones Negro